... Hola, buenas tardes. El financiero Javier de la Rosa, sobre el que pesa una orden de detención dictada esta mañana por el juzgado número uno de Barcelona, no se presentará ante los tribunales probablemente hasta el próximo miércoles, según acaba de manifestar públicamente su abogado Joan Piqué. En la orden de detención que se ha acusado mientras continúan los registros policiales en los domicilios y las sedes empresariales del financiero, se acusa de la Rosa de presuntas irregularidades en el uso de un aval de mil millones de pesetas concedido por la Generalitat a la sociedad Gran Tibidabo. El fiscal jefe de Cataluña ha encontrado también indicios de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en la gestión de esta sociedad. Y por esta razón ha solicitado el embargo de sus bienes por valor de 7.000 millones de pesetas y la prisión incondicional del financiero. La noticia ha provocado un aluvión de reacciones políticas en Cataluña. El Partido Popular, Izquierda Unida, Iniciativa por Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña han solicitado la comparecencia urgente del presidente de la Generalitat ante el Parlamento catalán para que explique el presunto uso irregular por parte de De la Rosa del aval concedido por su gobierno. Dirigentes del PSC-PSOE han declarado por su parte que en este caso es la crisis más fuerte que ha vivido el gobierno catalán y pide que Puyol dé explicaciones. Les contaremos la última hora de esta noticia y también las reacciones que se han producido en la segunda edición del telediario. Fuera de nuestro país destaca hoy el tratado de paz firmado entre Jordán e Israel y que ha sido calificado de histórico por el rey Juseín de Jordania y por el primer ministro iralí Isaac Rabin. Ambos han ofrecido una rueda de prensa conjunta tras la ceremonia que se ha celebrado en el palacio Hasemilla del monarca jordano a 8 kilómetros de Amán. Aunque la firma definitiva no se realizará hasta la semana próxima, las bases del acuerdo que esta mañana han suscrito las delegaciones jordana e israelí resuelven dos grandes conflictos motivo de enfrentamiento, la delimitación de las fronteras y el reparto del agua. Jordania se convierte así en el segundo país después de Egipto y la tercera nación árabe, si contamos a los palestinos, que hace la paz con el enemigo israelí. Y en Alemania, la coalición gubernamental del canciller Helmut Kohl, confirmada en el poder en las elecciones del domingo, ha comenzado hoy mismo los preparativos para formar gobierno. Pero la oposición duda que sobreviva los próximos cuatro años debido a su mermada mayoría y a los graves problemas pendientes. La coalición entre democristianos y liberales deberá moverse en un margen muy estrecho, con solo 10 escaños de diferencia, lo que anuncia un periodo inestable y difícil. De hecho, los socialdemócratas dominan la Cámara Alta, el Bundesrat, que en Alemania tiene una importancia capital porque puede bloquear leyes importantes. Y en Haití, miles de personas se han congregado hoy frente al Palacio Nacional durante la conmemoración del Padre de la Patria, en la que el presidente Jean Bertrand Aristide se ha dirigido a la muchedumbre para hacer un nuevo llamamiento a la reconciliación nacional. La ceremonia se ha celebrado en medio de fuertes medidas de seguridad y Aristide ha hecho tan solo un breve recorrido, protegido por 53 soldados haitianos, mientras el Palacio continúa bajo vigilancia de soldados norteamericanos. Los rumores sobre un intento de atentado contra el presidente después de que el general Jean-Claude Duperval fuera interceptado y registrado a las puertas del Palacio han sido desmentidos por el ministro de Información de Haití, pero han dado pie a distintos disturbios en la zona norte de Puerto Príncipe. Volvemos a nuestro país para contarles que el juez Baltasar Garzón ha ordenado el ingreso en prisión incondicional de los seis de los detenidos la pasada semana en Barcelona, acusados de blanquear más de mil millones de pesetas procedentes del tráfico de drogas. Entre ellos se encuentra el supuesto jefe de la DRED, Antonio Ruiz, quien está acusado además de introducir en España 100 kilos de cocaína. Esta red, como saben, blanqueaba el dinero procedente del narcotráfico a través de una treintena de empresas, la mayor parte de ellas ficticias y domiciliadas en paraísos fiscales británicos. Y acabamos con una cita cultural. El próximo viernes echa a andar el Festival de Cine de Valladolid. Durante nueve días se van a proyectar 70 cortos y 140 largometrajes, aunque solo 14 competirán por la espiga de oro. Mar de Luna, dirigida por Manuel Maggi, será la única película española en concurso. Este año la televisión también tendrá un hueco en el Festival Historias. Del otro lado, una serie producida por Televisión Española y dirigida por José Luis Garci, ha sido elegida serie del año. Con las imágenes de esa serie les decimos adiós. Ya saben, como cada día que a las nueve tienen una cita con la segunda edición del Telediario. Gracias por su atención y hasta luego. ¿Después de los 40 años es posible lucir un cuerpo como el de B.B. Anderson? Doctor, no me gusta mi cuerpo es ya una frase hecha en numerosas consultas. La ciencia nos da la oportunidad de modelar, quitar, añadir, transformar cualquier parte de nuestro cuerpo. Estamos ante un privilegio o una tiranía de la sociedad moderna. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles los riesgos? ¿Se trata de una obsesión fatal? Lo debatiremos entre los unos y los otros. Mañana por la noche, en la primera. Esta tarde, en la primera de Televisión Española, después de Los problemas crecen, un nuevo episodio de Blossom con el bache económico de Nick. Después, Corazón Salvaje, el amor de Juan por Aimé, le lleva a viajar en busca de fortuna para ofrecérsela a su amada. Y posteriormente, ¿cómo lo veis? Joaquín Prat anima este concurso en el que compiten grupos de amigos o familias. No sigas buscando, ya está aquí Tetris 2. ¡Te gané! Tetris 2 para tu Game Boy, de Nintendo. Programa ofrecido por Nintendo. Sujeta esto y ten cuidado. Si estos dos cables te tocan, el calambre puede ser fuerte. ¡Ven! Te presentamos algo revolucionario para tu Super Nintendo. Un nuevo accesorio a todo color. Super Game Boy. Inserta tu juego favorito de Game Boy en tu Super Game Boy y esté en la consola Super Nintendo. ¡Y ahí están! Todos los juegos de Game Boy en color y a toda pantalla. ¡Nuevo Super Game Boy de Nintendo! Con Moviline, tenga previsto cualquier imprevisto, esté donde esté. Desde 85 pesetas día. Moviline, su servicio de telefonía móvil. En octubre, apoyo a la tercera edad. Monturas y cristales por 6.900 pesetas. General Óptica, apoyo a la tercera edad. ¿Todavía no conoces a Blossom? Es que estaba soñando. ¿Eh? ¿Estaba yo? Desgraciadamente sí. Eres de las mejores personas que conozco. Eres divertida, simpática y lista y además bonita. Blossom se atreve con todo y no se corta por nada. ¡Soy una niña! ¡Tengo derecho a poner mi estérica! Le sobra personalidad. Tus otros hijos también son así. Y no le falta ternura. Eres lo que eres. Es un encanto que se hace querer. ¿Cómo se te escape algo? Le cuento a todo el mundo el beso con lengua que te diste con Ricky Larson. Blossom. Esta tarde en la primera. Dwight, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?